¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez me trajeron un Samsung Galaxy A5 de la compañía Movistar para liberación y lo vamos a liberar con la aplicación Samsung Tool, pero la craqueada. Una aplicación gratuita que lo puedes hacer tú mismo. Continuamos. Bueno, pues les recuerdo que los archivos se los voy a dejar en la descripción del video. Les voy a dejar una carpeta con un archivo para extraer. Lo van a extraer y la contraseña es zigcell con el 6 como el nombre de mi canal. Les recuerdo que al extraerlo van a tener que desactivar el antivirus. Si no lo hacen se los va a marcar como virus. Entonces ahí yo lo desactivé por una hora. Y volvemos a extraer el archivo. Y le damos que sí a todo. Ya que se extrajo nos va a dejar esta carpeta. Esta carpeta la vamos a mover a Disco C. Y vamos a entrar a Disco C. Ahí va a estar la carpeta que movimos. Vamos a abrir la carpeta. Y como pueden ver estos son los archivos dentro de la carpeta. Vamos a darle aquí al que dice Keygen. Vamos a generar la serie. Vamos a darle aquí a Generar. Y nos va a aparecer una serie. La seleccionamos. La copiamos. Ya podemos cerrar esta ventana. Ahora nos vamos a ir al último archivo que dice Z3X. Loader. Le damos doble clic. Aquí vamos a poner la serie que previamente copiamos. Le vamos a dar a Pegar. Le vamos a dar a este botón. Y le vamos a dar a Run. Ya con esto ya vamos a poder abrir la aplicación. Esta aplicación nos va a servir para liberar muchos equipos. La lista de modelos es muy larga. Obviamente hay muchos modelos que no vas a poder hacerlos. Los modelos que se tienen que conectar al servidor. Eso no vamos a poder hacerlos. Entonces si tienes algún modelo que quieras liberar y aparece en esta lista. Pues nada pierdes con intentarlo. Si no te funciona pues vas a tener que intentar otro modelo. En este caso vamos a buscar el A500M. Como pueden ustedes ver en el lado derecho vemos las instrucciones. Aquí vienen todas las instrucciones de lo que puedes hacer con el equipo. Nosotros en este caso vamos a enfocarnos en la que dice Unlock. Porque lo vamos a liberar. Aquí te dice unos comandos que tienes que marcar en el dispositivo para que te lo pueda leer. Entonces le vamos a dar aquí Select. Vamos a ver que ya tenemos aquí la pantalla. Buscamos la que dice Unlock. Ya que tenemos Unlock ahora toca conectar el dispositivo. Vamos a tener que poner ciertos comandos en el dispositivo. En este caso vamos a teclear Asterisco Gato 0808 Gato. Y nos va a aparecer esta pantalla. Seleccionamos el último y le damos a Reboot. El teléfono se va a reiniciar. Ya reiniciado ya podemos conectar el dispositivo. Previamente tenemos que activar la depuración. Activar la depuración y ya podemos conectar el dispositivo. Ahora si nos vamos a la computadora. Ya que nos lea el dispositivo a la computadora vamos a seleccionar el puerto. Pero primero tenemos que esperar que todos los drivers se instalen. Aquí como pueden ustedes ver se está instalando. Ya que se instalaron le damos aquí Cerrar. Y en el puerto vamos a seleccionar el que dice Samsung. Este de aquí. Y sencillo únicamente le damos Unlock. El proceso no tarda ni un minuto. Ahí como pueden ver ustedes ahí dice ya Unlock. Entonces aquí ya quedó liberado el equipo. Y ya con esta aplicación. Es una aplicación craqueada. Esta es una aplicación que viene para una caja de liberación que se llama ZTX. Pero en este caso la tenemos la aplicación craqueada. Para que cualquiera la pueda usar. No necesariamente personas que tengan la caja. Te repito. Si tú en la lista ves el modelo de tu dispositivo que quieras liberar. Pues nada más hay que tener en cuenta que muchos se pueden y muchos se no. Aquí podemos ver que ya nos aparece Telcel. Yo ya le puse una cinta. Y podemos ver que ya nos dio señal. Ahora vamos a activar los datos. Los datos únicamente para que veamos que está completamente liberado. Aquí vemos que ya se encendieron los datos en el LTE. Y pues ya quedó completamente libre el equipo. Bueno chicos por mi parte es todo. Espero que les sirvan. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. No olvides suscribirte y darle like. Gracias. Gracias. Gracias.